Que lo que mi gente, como esta todo, tu sabes quien soy yo, el feo, bueno mano vacílate el beta, vacílate el beta, verdad, yo estoy hermano que me explota el gogote, yo estoy aquí que me da una explosión en el gogote del hemífero izquierdo de la raíz cúbica, a través de la raíz cuántica, me entiendes, por las células hermíferas, hermíferas, bueno mano vacílate que Chávez cuando estaba vivo, verdad, él le quitó, bueno no le quitó, le expropió 3-0 a la moneda, esa es la razón por la cual la hija tiene la cuenta millonaria en los nuchos, entonces le expropió los 3-0 a la moneda y bueno, y dijo 3-0 para los venezolanos, 3-0 para la cuenta de la hija mía y para los gabinetes míos y listo, pues se resolvió ese problema, entonces nos mocharon 3-0, después vino Mauro y nos puso 3-0 más porque no aguantó la presión de los precios, le puso 3-0 más, ya serían 6 y le volvieron a quitar 3-0, ahora le van a quitar 5 más, o sea que son 11-0 más, cuántos ceros por fin son, si son 11-0, un arroz que te vale un millón más 5-0, cuánto te vale entonces, un billardo verga caos, es que no entiendo, no entiendo, si es la gasolina, para llenar el tanque eran 10 bolívares, menos 11-0 queda 0,000000000007, y no es jesbón, entonces yo no entiendo todavía mano, este procedimiento, este procedimiento, me entiendes, entonces yo te voy a unos tips, para que tú puedas entender el procedimiento de los 000000007, primer tip, te vas a llevar un lápiz, un cuaderno y una calculadora para todo sitio, y tú le vas a decir así, mira Wilchal, cuánto sale ese jabón, ese jabón sale en 10 bolívares, entonces tú a los 10 bolívares le vas a sumar 11-0 más, para que tú puedas entender cuánto tienes que para acá, tú entendiste, yo menos, no estoy entendiendo, entonces mano, me estoy como que confundiendo en el hemisfero izquierdo, porque no están intentando como enredar, eso quiere decir ahora que si el dólar vale 3.500.000, menos los 5-0 vale 350, o 35 bolívares valga causa, pero es que me bestalla el gogote, no entiendo por qué hay tanto 0 ahora sí vamos a ponerlo serio en el papel es que, chamo, nos han quitado 11-0 entonces cuál es el 0, no entiendo, no entiendo todavía, entonces si yo ya compré un arroz cuánto, cuánto tengo que pagar yo ah, me parezco, me parezco, sin mentira ni nada, a Albert Einstein con esta quita eres 0 causa, ah, cuánto se haría que quitarle el kilo y arroz y cuánto va a quedar el sueldo, si el sueldo está en 3 millones, 5 millones menos 0, 0, 0, 0, 0, 0, o sea que la gente va a trabajar gratis o sea que ahora vamos a trabajar gratis, es una estrategia o sea que la gasolina que no costaba nada, ahora va a costar mucho no entiendo, de bien y todo entonces bueno, si alguien sabe la explicación en mi esfera cuántica que me lo diga, nos vemos en un próximo video goodbye, tú sé quién soy yo el feo, goodbye ay, no entiendo eso, causa si alguien lo sabe, Albert quiere saber tu ubicación gracias Gracias.